Y con todos los norte-santandereanos, con los pamploneses, con los ocañeros, con los cachineros... Para los planteamientos sociales y económicos que tienen Juan Carlos García Herrero, Ocaña y su provincia juegan papel fundamental para construir la infraestructura que se necesita en aspectos como educación. Donde evidentemente vamos a proponer una formación técnica en los colegios públicos inicialmente y llevarla a los colegios privados en un futuro cercano que nos permita tener jóvenes con una visión distinta y con una posibilidad de mirar otras carreras y no las tradicionales que no construyen el desarrollo y no construyen las posibilidades que tiene nuestra región. El Centro Democrático va a tener una casa de trabajo. Una de las metas es transformar el sistema de salud, el cual actualmente presenta grandes dificultades. Para esto se proyecta la activación de una EPS regional que garantice la llegada de recursos según el número de habitantes del departamento. Estamos planteando la posibilidad de que la gobernación, el municipio de Cúcuta y alguna caja de compensación y algunos privados puedan participar, algunos privados norte-santandereanos puedan privar para garantizar la llegada de esos 700 y pico de mil de pesos a que tiene derecho cada norte-santandereano que hoy no llegan en su totalidad. Y poner a su servicio su experiencia, conocimiento y vocación de trabajo. Además del diseño de hospitales de tercer nivel para comunas en la capital del departamento y un centro asistencial universitario con los que se puedan cubrir las necesidades que actualmente tiene la población en materia de salud. Se impuso la animidad en la derrota de la corrupción y en la derrota de los criminales.